Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Xeneco, trayéndote otra reacción. Señores, en esta vuelta nos fuimos con Capea el Dow 2022, pero en esta ocasión solo de mujeres, de artistas dominicanas. Así que vamos allá. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse y recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright. Así que ya tú, Chávez, vamos allá. Damas y caballeros, esta canción es dedicada al ser que hoy controla la nueva era. Féminas que son raperas, demostrando su talento dentro y también por fuera. Los que no estén preparados, vayan cogiendo la acera, porque detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en guerrera. Wow, una introducción muy parecida a Capea el Dow 2008. Esa canción fue un boom en el 2008. Muy bueno eso que hizo este rapero llamado Toxicrow de traer esta nueva idea solo con mujeres. Ok, esta chica se llama la Rose Marie. Ojo con algo, no todos los nombres de las raperas que van a aparecer yo me lo sé. Saben, me he aprendido algunos, pero esta se llama Rose Marie, si no me equivoco. Capea el Dow, que venimos like go, esta noche a todos las mames nos robamos el show. Ponte el cow, que bajamos con todo, la vaina es directa desde el callejón. Me gusta, me gusta, me gusta. Empezamos bien con ese coro icónico de Capea el Dow, muy duro. Aquí vemos de una vez que va a entrar la insuperable, una artista dominicana muy dura. Empezó, empezó de una vez lanzando un par de puyas, señores. Esos son malas palabras. Las Helga que ella acaba de decir son varias malas palabras de República Dominicana que yo no las puedo repetir, pero ya tú, Chave, empezó dura. La mami del Crow, la mamá de ustedes, pa' qué sigue esforzando si no puede. Mi brillo es natural, no lo apaga ni un eclipse, nadie me supera. Mi nombre lo dice, ya capié el Dow, pero lo metí en el banco. Yo soy una patrona, como Griselda Blanco. Siguen en la banca, tiran y se van en blanco. A mí nadie me filma, ni con un cheque en blanco. Muy dura la insuperable. Creo que entró súper espectacular. Me gusta mucho el flow, el aufi de ella. Creo que rompió, rompió, pero full. Bueno, como lo está diciendo ella, la mujer empoderada, el movimiento femenino está rompiendo, no nada más en República Dominicana, sino mundialmente. Las mujeres están quedando con todo, señores. Y a tú, Chave. Cuando vienen a veces quedan con el género urbano completo. Wow, estas chicas, sí sé quién es. El nombre que no me llega, pero es una rapera, un talento nuevo, pero rapea súper bien. Yo vi un freestyle de ella con una boricua, con una puertorriqueña, y es una dura rapeando. Durísima, señores. Y muy bonita esa morena. Dura, dura, dura. Los que están atrás de mí, que se conformen con mirar. Su talento es como Nemo, muy difícil de encontrar. Yo soy rap, y ustedes son sonido. No son cantantes, son creadores de contenido. Demasiado flow, demasiado flow, demasiado talento. Su outfit físicamente muy bonita. O sea, de verdad que esta rapera está completa. Negra mía, con el peine, me tapa el ombligo. Apellido Montana, como Tony, lo que quiero lo consigo. Mucho punchline. Muy dura. Creo que rompió esta chamaquita. Creo que los próximos talentos de mujeres dominicanas van a ser una dura, señores. A su entrada la mejor rapera de la nueva era que rompió los siete continentes y cinco mil barreras que subió sin falta de escalera e hizo lo que nadie hizo con tan solo cuatro meses de carrera. Wow, wow, wow. Lo que ella está diciendo, esos punchlines están demasiado bacanos, demasiado chulos. Y es cierto lo que ella ahí dice. Ella tuvo la oportunidad, señores, de grabar con Romeo Santos. Y hay muchos artistas que tienen muchísimo tiempo y no lo han podido lograr. Y ella lo hizo en poco tiempo. Muy dura. Demasiado flow esta chamaquita. Y lo más increíble es que ella es una niña, señores. Yo creo que ahorita lo que tiene son 21 o 22 años. Jovencita. Y ya miren por dónde va. Imagínense todos los años que le queda que a ella volviese una estrella pero full. Hay algo que hay que aclarar de ella y es que esta chamaquita con la edad que tiene, ella es la que escribe la mayoría de sus canciones. No podemos entrar en duda de que ella fue quien escribió esta rima que estamos escuchando, señores. Muy dura la chamaquita. Ok. Ok. Malta Heredia. Esta chica se pegó hace muchísimo tiempo en un reality show internacional y fue la ganadora. Esta es una bestia cantando. Esta rapea, canta, tiene un flow pero demasiado duro. Malta Heredia. Guau, guau, guau. Se pasó ahí. Mucho punchline, mucho flow. Si soy leyenda, lo mío es histórico por talento y por calles soy portada de periódica. Exática. La baby le dicen a la malta uno lento oscuro pa' la alta. Sí, sí, sí. Yo, yo, entro con la U. Yo capié el do, en verdad no sé si tú. Digo Torra y se le fue la luz. Por ahora, vamos súper bien con todas las que están rapeando. Me gusta. Hay algo muy interesante y es que cada una de ellas tiene un estilo propio, señores. no se parecen ninguna. Esta rapera no la conozco, pero vamos a ver más adelante. Me gusta el estilo de ella. Me gustó. Aquí vemos la entrada de La Molleta. Creo que así que se llama La Molleta. Demasiado. Demasiado. Estas mujeres rapean, pero hasta mucho más que muchos raperos, señores. Demasiado flow, guay. Poké semanal que desbloquea un Pokémon y yo soy pura, no hago coros con ninguna eficaz como el limón si te quiere cortar la luna. Qué bacano que se estén buscando diario, pero no gaste esos cuartos manteniendo un presidiario. Estúpida. Ok, ahí le tiró pero fuerte a esta otra rapera que se llama La Perversa. Eh, durísimo, durísimo. Estas chicas van duro, duro, duro. Mi chichi Bésame la mano Mi chichi Bésame la mano Ok, esta es La Perversa. Qué chelita. La abeja no le dice a la moca que la miel es mejor que mierda. Siéntate mejor pa' que me entiendas que a mí no me llegas ni con la barra del gin. Estoy más dura que los bloques sin cortes que bajaron de Medellín. Me gusta el outfit que están utilizando estas mujeres. Unas están eh, rapera, rapera, otras están con un outfit de rapera, pero como más con un estilo más chulo. Eh, creo que todas tienen un estilo bien bacano, señores. Me gusta muchísimo. Señores, demasiado chula. la canción, me gusta muchísimo. Creo que Tootsie Crowe te pasó al reunir a todas estas chicas. Demasiado flow, señores. Dominicano es un país que el talento brota, pero por todos lados, señores. Con la letra de Top Pancho dando aco, venga, iluminalo. Ok, esta niña se llama Chelsea, es una actriz comediante de una famosa actriz de República Dominicana. Demasiado flow tiene esta chamaquita. ella como que, según lo que tengo entendido, no pertenece a lo que es el género urbano porque ella es súper, pero súper nueva en esto de la música, pero tiene un talento demasiado chulo, demasiado, como ella misma dijo en la canción, demasiado punchline. Y según lo que tengo entendido, ella también escribe sus propias letras. Demasiado dura la chamaquita, señores. Hay que dásela. Creo que con el tiempo puede ser que se vuelva una rapera súper, súper dura. Ok. Ok, déjenme ahí en los comentarios si a ella cuando dice que ella no va a esa cuestión de programa, ella le está tirando a los fuck. Me imagino que sí, así que déjenmelo ahí en los comentarios si no me equivoco. Ok. Esta se ve fina. Esta chica se llama La Materialista. Es una artista también muy conocida en República Dominicana y es muy dura. Me gusta. La élite no sabe en donde se vive y su boca no me cojan yo no caigo tan abajo porque me busqué toda la que se la cogen conmigo. Me quedé sin competencia no superan mi legado de acá arriba no la siento perdón que está muy abajo. Que le fue el olvidar a las nenas ya no hay contenido ya no hay chisme papay ya no es nena que le fue el olvidar Ok. Siento que ella es muy bonita físicamente se ve espectacular pero siento que no rapea bien hay que ser honesto o sea pero sí siento que da para otro género ¿saben? Ella puede cantar puede hacer dembow dominicano pero rapeando rapeando no es muy buena que digamos mirar a las nenas ya no hay contenido ya no hay chisme papay capé al do en la foridó la noche amanecemos bailando dembow ponte el go que frenó el mujerón la mate la do ya se quedó con todo capé al do que estamos high bro esta noche nos robamos par de chicos a ella no la conozco pero canta bien como digo no conozco esta chica que está cantando pero tiene una voz muy bonita muy melodiosa se le ve que es más cantante que rapera no sé si vaya a rapear pero está muy bien por ahora la canción va súper bien creo que si hay personas que se ponen de hater está diciendo que la canción es mala creo que no no tienen razón porque la canción está muy buena cada una de estas chicas tiene su estilo propio eso hay que evaluarlo o sea cada una de ellas es diferente y aporta lo que tiene que aportar no he visto a los foques en su página subiendo esta canción que es raro señores es rapera desbloqueada desde que tú ves a alguien con algo diferente y tú sabes un poco de música tú sabes que va a ser duro duro dura o dura su voz es muy diferente su estilo en los gestos muy diferente creo que esta chica va a dar mucho de qué hablar y la veo por primera vez wow se pasó ahí pero full 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 yo no soy un fenómeno qué bendito flow señores qué bendito flow la de esta chica me gustó muchísimo ese punchline demasiado flow esta chamaquita mire se los digo que esta chamaquita va a dar de qué hablar ahora vamos con la siguiente que tampoco me sé el nombre pero vamos a ver cómo le meto vamos a ver otra vez vamos a devolver un poquito hacia atrás diga en el medio te barba una bala te rey a ti te di en un plomato porque que tú no eres eterna mujeres incursionando en el género urbano olvidaron que los barrios son un conjunto de granos wow 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 qué entrada de esta chica déjenmelo ahí en los comentarios cómo se llama pero está entrando demasiado dura bárbara bárbara barbaraza pero de lo de verdad que se pasó pero pasa esta chamaquita muy dura un flow pero súper diferente y punchline como ustedes no se pueden dar cuenta primo pana cuerno hermano sin problema estamos juntos y papel ya hay que matarnos pa' que tú me hablas de élite si tú no sintonizas ni poniéndote un satélite quality más versatilite wow esta chamaquita se está cogiendo la canción pa' ella creo si no me equivoco que de todas las raperas esta chamaquita me está gustando muchísimo señores tanto respeto a esta mierda que me pongo hasta nerviosa muchos que se bajaron lo tratan de pocas cosas como coge de relajo lo que vieron el camino pero esta atención esta loca que a romperte fue que vi no el que ya ella se cogió la canción pa' ella ella rompió un instrumental pero pero fue como quien dice déjenme tú a mí que esta canción es mía wow 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 es sorprendente de verdad que sí déjenme ahí en los comentarios que en esta rapera porque ya soy fanático ya me volví fanático creo que esta rapera destruyó debarató lo cogió y lo envolvió y lo hizo como ella le dio la gana esta rapera se pasó demasiado flow déjate una Meli Mel un insuperable tronco de mujer cultura talento determinación poder tengo que explicarte tú no quieres entender ya sonó en el mundo entero y yo ni conozco a Noel wow 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 increíble 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 mi respeto para esta rapera que pasó de verdad que sí me encantó me encantó pero full intriga aplicándola como en los viejos tiempos el creador la insuperable Lisman la Rosmaría Marta Heredia Kyle en la molleta la perversa Chelsea la materialista Frey C ya ya la voz Lenín Rodríguez la compañía del dinero JS producer increíble la canción increíble las raperas creo que cada una como dije aportaron su talento su flow yo sé que hay raperas que quizás a usted no le guste pero puede ser que a miles de personas sí por ejemplo dos de las raperas que a mí me gustaron fueron la antepenúltima y la última la antepenúltima creo que tenía el cabello como con unas trenzas largo así y la última que yo creo que se quedó con todo señores increíble recuerden por favor regalarme un like recuerden suscribirse y déjame en los comentarios que otra canción de República Dominicana te gustaría ver por aquí ya tu chavo